Catarsis, señoras y señores Es una canción dedicada a todos los edipos, o sea, a todos los hombres Pero más que nada dedicada a la Madre Poderosa Salve de duda, madre, se llama sin palabras Catarsis, señoras y señores 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 Cuánto, en qué rumbo de creer En qué rumbo de pasos Que no le he tocado bien Era sobre mi nacer, ya que no es esperable que no puedo aprender Tiempo, vuelvo, hice acariciar y ser libre para mí Y todo, sin palabras, por madre poderosa, tus caricias lo llegaron hasta mí Siento aquí un vacío que no siento en muerto a ti Madre, no empiezas a saber, tu amor te va enseñando que no sobrevienes el ser Madre, es nada sin estar, y así de otras maneras me enfrenté a mi soledad Y todo, sin palabras, más allá de todo hay un niño que se tenga que volar Y todo, sin palabras, madre poderosa, tus caricias lo llegaron hasta mí Y todo, sin palabras, madre poderosa, tus caricias lo llegaron hasta mí Siento en mi vacío que no siento junto a ti Gracias 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 Gracias